Santo Domingo Lingo Este es el himno El sabor de mi sazón se conoce donde quiera Oye toda la gente allá afuera Con mi bandera Ese Nicoló lo conozco donde quiera Mira toda la gente allá afuera Con mi bandera Yo soy típico como el cuco Como yuca de los conucos Pagándome de la loma por eso soy un tipo bruto Un cimarrón, no se me olvida donde estoy Me friqueo si veo gringo pero es que aquí va yo soy Natural como la siembra Sonando en radio BEMBA No me venga con que el interior es solo monte y culebra Celebra independencia con la rumba y el guaguancón Vengo de los olivos como Ogun Valenyo Y es que ya es el mon El bembe de dominicanos Chocando los cueros con manos en una fiesta de palos Sudor africano de esclavo metido en el batey Machete y dilema más sin nadie comí Chocando culturas el viejo con el nuevo mundo Taíno, caribeño, aboriquen, soy oriundo No me confundo con los colores de mi bandera Rojo, azul y blanco y arroz con habichuela El sabor de mi sazón se conoce donde quiera Oye toda la gente allá afuera Con mi bandera Ese es mi color lo conozco donde quiera Mira toda la gente allá afuera Con mi bandera El sabor de mi sazón se conoce donde quiera Oye toda la gente allá afuera Con mi bandera Ese es mi color lo conozco donde quiera Mira toda la gente allá afuera Yo no cambio mi bandera Mi carne, mi arroz y habichuela Ni un chin chin de chin chin por una sanguanera El bling bling no hace que mi corazón me late Porque saco un plato aparte Pa' mi bandera y aguacate Soy criollo Así que todos los días como pollo Yo lo frío quiso, digo lo que yo no cojo Coro, caribe Por eso me he criado comiendo víveres Yolero, platanero, soy un tigre Mírame, un día loco, vuelo lleno sabor y color Estoy dando fundazo pa' que te cuerdas de fútbol Estoy dando calor De donde soy, tierra adentro Al frente y al centro Represento mis ancestros Coccolo, molleto, negro, bozal, sin máscara Aquí me dotaron pero me robaron de África Quisqueya, la bella tierra de Duarte, Sanchimeya Celebra independencia entre mi raza negra El sabor de mi sazón se conoce donde quiera Oye toda la gente allá afuera Con mi bandera Ese es mi color lo conozco donde quiera Mira toda la gente allá afuera Con mi bandera El sabor de mi sazón se conoce donde quiera Oye toda la gente allá afuera Con mi bandera Ese es mi color lo conozco donde quiera Mira toda la gente allá afuera Con mi bandera Si quieres con con vámonos al rap Cara negra, caribeña, venga a colorar Con gas y tambora, con mi ritmo de cagá Toma la cuchara, coma rap, rap, rap Si quieres con con vámonos al rap Cara negra, caribeña, venga a colorar Con gas y tambora, con mi ritmo de cagá Toma la cuchara, coma rap, rap, rap Como rap, rap, rap Epa, lo correcto República Dominicana representa Toda la gente en el mundo entero Sepa, esta es la isla La bella Quisqueya Caribe Lo mejor que hay en el mundo You know what I'm saying Universal Straight up Correcto Facultad Yeah 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 Yeah